La sobredosis de cocaína en Estados Unidos están provocando decenas de miles de muertes al año. Según estadísticas oficiales, las muertes pasaron de unas 4.000 en 1999 a más de 24.000 en 2022, un aumento del 600%. Casi toda la cocaína que consumen los estadounidenses proviene de América del Sur a través del Caribe y la frontera con México. La producción de cocaína se ha triplicado hasta alcanzar un récord de 2.000 toneladas en 2023 en comparación con la producción de hace 25 años de unas 600 toneladas. Sin embargo, Estados Unidos ha cambiado el enfoque de sus esfuerzos antinarcóticos. Ahora está buscando ampliar la cooperación con regímenes con un historial de promover el narcotráfico. Según este informe reciente del canal MSNBC, John Carter, jefe de seguridad de la embajada estadounidense en La Habana, sugirió que la cooperación con Cuba no solo es conveniente, sino una cuestión de seguridad nacional. Es un área de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos y, por supuesto, queremos cooperación. Otro oficial de la Guardia Costera estadounidense en La Habana cree que la cooperación antinarcóticos entre Cuba y Estados Unidos debería aumentar. Yo sí creo que este acuerdo bilateral debería ampliarse. Ambos funcionarios ignoran la larga historia de casos muy recientes de participación activa de La Habana en el tráfico de drogas, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos. En 1961, apenas dos años después de llegar al poder, Fidel y Raúl Castro ya tenían un plan para crear redes de narcotráfico para contrabandear cocaína y otras drogas como arma para debilitar a Estados Unidos. El plan fue revelado por el desertor checo el general Jan Segna, quien fue el enlace de entre la inteligencia cubana y los soviéticos y se reunió con Raúl Castro entre 1961 y 1968 para avanzar en las estrategias del narcotráfico. Cuando la cocaína inundó las calles de Miami y otras ciudades en los años 80, Cuba ya estaba ayudando activamente a los narcotraficantes colombianos. Según una acusación presentada en 1982 en el Tribunal Federal de Miami, cuatro funcionarios de alto rango del gobierno cubano trabajaron con narcotraficantes colombianos y estadounidenses para contrabandear a Estados Unidos drogas valoradas en unos 800 millones de dólares, entre ellas cocaína, marihuana y la muy popular es pastillas psicodélicas conocidas como cuailudes. Entre los oficiales acusados se encontraban el vicealmirante Aldo Santa María Cuadrado, miembro de la dirección del Partido Comunista de Cuba, y el embajador cubano en Bogotá, Fernando Ravelo Renedo. En 1989, el régimen cubano organizó un juicio contra altos comandantes militares, incluidos Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, por cargos de tráfico de drogas. Fueron acusados, entre otros delitos, de supuestamente recibir más de 3 millones de dólares a cambio de ayudar a Pablo Escobar a contrabandear decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el juicio fue una farsa ordenada por Fidel Castro después de enterarse de que Washington tenía pruebas comprometedoras de sus propios vínculos directos con el cartel de Medellín. Fidel utilizó a De La Guardia y Ochoa como chivos expiatorios y los condenó sin evidencias para salirse el mismo y su hermano Raúl de un potencial problema con Estados Unidos. El general Ochoa, conocido por traficar con marfil africano, fue repentinamente acusado de narcotraficante y el coronel de la Guardia participó en el tráfico de drogas siguiendo órdenes de Fidel. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de putos. Ambos oficiales murieron fusilados. De hecho, tanto Fidel como Raúl Castro transformaron personalmente a Cuba como una autopista de la droga hacia Estados Unidos. Como dijeron al Congreso y a los tribunales federales de Estados Unidos docenas de agentes federales, desertores cubanos y narcotraficantes colombianos. Y Cuba es ahora una banda emergente para proteger las drogas. Entre los testigos clave hubo cuatro agentes militares y de inteligencia que desertaron a Estados Unidos en 1987 y contaron lo que sabían sobre el cartel de la droga de La Habana. Pocos meses después de entrar en la embajada de Estados Unidos en Viena, el jefe de espías Florentino Asprillaga le explicó a su responsable de la CIA que sería imposible contrabandear cocaína a través de Cuba sin la aprobación personal de los hermanos Castro. Manuel de Beunza, otro oficial de inteligencia, dijo que Fidel le ordenó ayudar a crear cientos de empresas fantasma en todo el mundo para lavar las ganancias del narcotráfico. También tenía información privilegiada sobre cómo operaba el cartel de La Habana. Los narcotraficantes colombianos iban al sur de Cuba o por la parte norte con sus lanchas, entregaban la droga al barco ese delfín o inclusive a barcos cubanos que fueran protegidos por la guardacosta cubana, o sea, las lanchas torpederas y lanchas coheteras de la Marina de Guerra. Y esas drogas, Cuba sería como un almacén y después venían los lancheros, entraban por el Marina Hemingway o por Varadero y la traían para mañana. El general de la Fuerza Aérea Rafael del Pino huyó de Cuba a bordo de un diminuto Cessna 402 y aterrizó en Kiwast, Florida, con un baúl lleno de secretos de Estado. Fue el oficial de mayor rango que desertó de Cuba. Dijo que recibió órdenes de Raúl Castro de ayudar a los aviones colombianos cargados de cocaína a navegar por el espacio aéreo cubano mientras se dirigían a Estados Unidos. Muchas veces recibió órdenes de la oficina de Raúl Castro y de la oficina del ministro José Abrantes de permitir que los aviones colombianos pasaran sobre Cuba. El oficial de contrainteligencia Juan Antonio Rodríguez Menir, que se volvió contra Castro en Budapest en 1987, dijo que Fidel se benefició del tráfico de drogas para mantener un estilo de vida opulento, incluida una mansión privada con unas 40 habitaciones y piscina. Las pruebas de los vínculos de los Castro y el tráfico de drogas eran tan abrumadoras que el Departamento de Justicia se vio obligado a preparar una acusación criminal contra Raúl Castro. La acusación nunca fue presentada por razones políticas por parte de la administración Clinton en 1993. El general Noriega tiene acusaciones por narcotráfico. Pero una parte sustancial de estas pruebas ya habían sido presentadas durante el juicio del dictador panameño Manuel Noriega. También, una larga lista de testigos y evidencias, incluyendo videos de avionetas cruzando la isla, fue presentada en un explosivo documental de PBS de 1991 titulado Cuba y la cocaína, que no dejó dudas sobre las operaciones de narcotráfico del cartel de La Habana. Carlos Leder, un socio clave de Pablo Escobar que fue detenido en 1987 por cargos de tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua, se convirtió en el testigo más notorio contra el cartel de La Habana. Leder, quien aceptó testificar en el juicio de Noriega en 1991, dijo que negoció con Raúl Castro el uso de Cayo Largo Sur en Cuba como punto de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos. Leder reveló incluso que donó un avión a Castro como parte de los acuerdos. A cambio, Cuba también ayudaría a lavar las ganancias de la droga para el cartel de Medellín. En 1999, el cartel de La Habana incrementó sus narcooperaciones con el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Desde entonces, Cuba ha jugado un papel crucial en la transformación de Venezuela en un estado mafioso, de acuerdo a una extensa investigación de The Daily Beast en 2018. Cuba conocía las actividades criminales del conocido cartel de los soles, la organización narcotraficante dirigida por militares venezolanos, acusada de enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Cuba facilitó algunas de las actividades ilegales del cartel, reveló Lindsay Salazar, es jefe de seguridad presidencial venezolano que desertó a Estados Unidos en 2015. Juan Reynaldo Sánchez, un guardaespaldas de Fidel Castro que escapó a Miami en 2008, brindó un testimonio fundamental en este libro. Sánchez reveló que Fidel Castro estuvo personalmente involucrado en el tráfico de narcóticos y que esa fue la razón por la que decidió desertar y salir de Cuba. Más recientemente, en 2018, un ingeniero informático que trabajó para la petrólera estatal venezolana PDVSA y se convirtió en testigo protegido en una investigación criminal por narcotráfico en Miami, proporcionó pruebas de la participación cubana en el tráfico de cocaína junto al régimen de Nicolás Maduro. Los cubanos proveían la seguridad del cartel. El testigo también declaró que viajó muchas veces a Cayo Coco, en el norte de Cuba, en aviones que venían de Venezuela, cargados de cocaína y dinero en efectivo. Los cubanos lavaron el dinero y lo enviaron a cuentas en instituciones financieras estadounidenses. Cuando posteriormente las cuentas fueron confiscadas, los fiscales federales descubrieron más de 400 millones de dólares en fondos. La investigación continúa avanzando en la actualidad. Según expertos del Center for a Free Cuba, la cooperación antidrogas entre La Habana y Washington no solo ignora el largo historial de promoción del narcotráfico del cartel de La Habana. También ayuda a la dictadura de Castro a encubrir el tráfico y el lavado de dinero que continúa promoviendo sin descanso en la actualidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.